Isabela, muy buenas noches. Amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Continúa el frío aquí en la ciudad de Nueva York y ahora, Día de los Presidentes, está nevando. Pero vayamos a lo realmente importante. El fallecimiento del juez de la Suprema Corte de Justicia, Antonin Scalia, está realmente alterando el curso judicial acá en los Estados Unidos. Muchísimos grupos pro inmigrantes piensan que ahora que ha fallecido Scalia, el más conservador de los jueces, podría haber una corte favorable para el DACA y DAPA. Las realidades son diferentes casos que tiene en sus manos la Suprema Corte de Justicia. Entre esos está la reforma migratoria del presidente Obama, la ley de Texas que regula las clínicas donde se practican abortos, una sección de la reforma sanitaria relacionada con los anticonceptivos, el financiamiento de los sindicatos laborales y la discriminación positiva en las universidades. De hecho, este próximo 18 de abril habrá una audiencia en el caso USA versus Texas en donde la discusión en torno a la orden de prohibición de aplicar los programas de alivio migratorio que el año pasado fueron detenidos por un juez federal y luego por el tribunal de apelaciones del quinto circuito. Interesante lo que ha sucedido porque al fallecer Antonín Scalia, los ocho miembros restantes quedan divididos, cuatro conservadores y cuatro liberales. De ahí la importancia, esa es la palabra, la importancia de saber a quién va a nominar el presidente Obama. Se habla de que podría ser una persona que no haya nacido aquí en los Estados Unidos, aunque ya sea ciudadano, y eso traería y rediseñaría a la Corte Suprema. Ya los señores republicanos le han dicho y le han mandado decir al presidente Obama que el próximo presidente, o sea, el que quede elegido después de las elecciones del 8 de noviembre, debe ser quien nomine al candidato a suplir a Scalia. Los demócratas por su parte han dicho que el presidente Obama tiene toda la autoridad para nominar y en ese caso el Senado, que está manejado con mayoría republicana, dé su confirmación. Importante la situación que se vive en el caso de las personas indocumentadas, la orden ejecutiva DACA y DAPA, ahora veremos qué sucede. Y en otra orden de ideas, el senador Charles Schumer ha propuesto medidas para prevenir la llegada del virus del Zika y ha instado al presidente Obama a nombrar a una persona que lidere la lucha contra el virus del Zika. Según el senador, la persona que ejerce ese papel coordinaría los esfuerzos entre las agencias federales y los gobiernos extranjeros para evitar la propagación del virus. Puntualizó que esta posición debe de ser asumida antes del inicio de mosquitos en los Estados Unidos, la cual comienza en la primavera. Recordemos que el presidente Obama ha solicitado al Congreso 1,800 millones de dólares en fondos de emergencia para combatir esta enfermedad. Los centros para el control y prevención de enfermedades han instado a las mujeres embarazadas para que eviten viajar a zonas donde se han registrado casos del Zika. Hasta ahora, el virus se ha propagado al menos a 26 países de América Latina y el Caribe. Actualmente existen al menos 50 casos de Zika en los Estados Unidos relacionados con personas que han viajado fuera del país. Acá en Nueva York son 5 las personas, una de ellas una mujer embarazada que tiene el virus. Eso es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan una excelente semana y hasta el próximo miércoles.